Bueno, buenos días, aquí le voy a preparar algo rapidísimo, unas enfrijoladas con de, con queso cotija, queso fresco o huevos con opales. Primero vamos a guisar la cebolla con un poco de manteca de cerdo, cebolla y ajo, hasta que exponga acitrón. Después agregamos los frijoles de la olla, precocinados, ya también cociditos, bien ricos, y le vamos a dar el toque especial. Peter salsa, con un poco de chile y aceite completo, lo agregamos así tal cual, un poco de cacahuate, como va, tal cual. Ya una vez que está agregado, bueno, esperamos a que hierva y todo eso, ¿vale? Que esté bien, bien hervido, es importante, ¿vale? Y bien escladito. Mientras esto hierve, vamos a ir preparando unos chiles asaditos, unos toreaditos, para acompañar nuestras enchiladas con un poco de aguacate, cebollita, y aquí vemos el queso cotija. Uno de los quesos más ricos de todo México. Bueno, ya preparamos el huevo, mientras a conopales, yo les recomiendo que lo preparan así, y en el mismo sartén lo batan, les da un sabor súper, súper, mega rico. Mucho mejor que si lo prebatieran el huevo, así está mejor. Se llaman los huevos paloma. Y aquí tenemos los frijoles bien calientes y mezclados, ahora vamos a licuar. Ya una vez licuados, regresamos al fuego, para darle el último sazón. Ya, aquí varía mucho, depende del frijol, de qué sazón le han dado, ¿vale? Después, uff, no, 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 increíble este queso cotija. Envolvemos nuestra enchilada, nuestra enfrijolada, como le llamen. Uno de queso y otro de huevo con opales, ¿por qué no? A su gusto, puede ser todo de huevo con opal, de puro queso, usted decide. Pero que se vean súper deliciosos, y después, bañamos con nuestra salsa de frijol, con Peter Salsa, llamada Salsa Conde. No, 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 huele increíble. Y de guarnición le ponemos un poco de aguacate, cebollita, es importante que aquí sea rabo de cebolla, ¿vale? Un poco de queso cotija, que le va a dar ese sabor especial. Y bueno, vamos a probar, y si, para aquellos amantes del picante, y de la Peter Salsa, le agregamos un poquito más de Peter Salsa, ¿por qué no? Y bueno, muchas gracias por acompañarnos.